lo muestro aquí está te lo muestro bien mira ya profe no sé si estoy enarmado dale click a la dale click a la ¿cómo se llama esto? ¿aplay? y voy a prof ¿qué? seguro que esta que está torcida no se toca no tiene punto no profe porque no tiene punto no ves pero pero ¿qué es lo que se llama? ¿está mal armado mi estimado? si es así si es así la negativa con el capacitor y la resistencia y la positiva con las dos resistencias a tierra póngalo otra vez quiero ver si es el osciloscopio profe o el generador de señal es el osciloscopio no sé si está bien me da chance no sé no sé no sé no sé no sé Resistencia. A ver si le cambiamos de estatus. A ver si le cambiamos de estatus. A ver si le cambiamos de estatus. A ver si le cambiamos Enrique. Gracias. Sí, pero esta es otra cosa. Solo póngale esos valores. Donde estaba el capacitor de un microfaradio le pone, vamos a ver, sería 1, 2, 3 de un nano. Y la resistencia sería de 100K. No. Y vamos a ver. La otra es de 86, ¿verdad? 86. ¿La R2? Entre R1 y R2. R1 debe ser de un K, piensa. A la otra le pongo el 86. Sí, cambio, pero se mantiene en un valor alto y ya no baja. Solo al inicio, comienza desde abajo. Hola. 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 Podríamos usar estos valores, mire. Un microfaradio, solo que lo pone como electrolítico, 6K, 10K y 15K, y había uno. Sí, profe, sí. Ahorita voy a hacer los cambios. Solo mire la mitad, perdón. Perdón, que los quité, ¿verdad? Perdón. Gracias.